Hola, en este polimedia vamos a hablar de buscar contenido libre en vídeo y para ello veremos varias fuentes. La primera es, hablaremos del buscador de Creative Commons, search.creativecommons.org que podemos, si le damos estas teclas, aquí lo tenéis, y ponemos por ejemplo avión, la palabra avión, y vamos a YouTube. Esto tiene un problema, porque este buscador está hecho cuando YouTube no podía buscar contenido Creative Commons, que es algo relativamente reciente, entonces buscaba las etiquetas que le hayamos metido y la palabra Creative Commons. El problema es que podía encontrar vídeos como este, en los cuales, si nos vamos aquí a mostrar más, lo que vemos es que este vídeo tiene licencia Creative Commons en el audio que han puesto, pero la licencia es una licencia de YouTube estándar. Entonces para eso, YouTube nos ha sacado ya, ponemos aquí avión, y tenemos, bueno tengo aquí una coma, dentro de las opciones de búsqueda, dentro de los filtros, tenemos aquí que podemos decirle que queremos contenido que sea Creative Commons. Entonces aquí tenemos ya vídeos que si entramos veremos que aquí sí que están etiquetados como licencia Creative Commons. Muy bien, igual que tenemos estos vídeos en YouTube, podemos ir a Vimeo. Vimeo que tampoco permitía buscar contenido Creative Commons, ya lo permite. Si nos vamos aquí a buscar, ponemos avión, y le damos a enter. Una de las cosas que he recomendado en otros polimedias es que hay veces que es mejor buscar en inglés, porque por ejemplo Vimeo no tiene nada etiquetado como avión en español. Si ponemos airplane, pues sí que lo encontraremos. De todas maneras, vamos a ver si hay algo etiquetado como Creative Commons. Aquí le he dado a filtros avanzados y le puedo decir que licencia de atribución. Me encuentro con que no hay ninguno. Si me voy a la licencia de no comercial, no derivados, que es más restrictiva, pues ya hay algunos, aunque la verdad muchos aviones no salen, pero tenemos otro sitio donde buscar. Siguiente sitio donde podemos ir es archive.org, o sea archive.org, barra details, barra open source movies, aquí tenéis exactamente el texto, que ahí lo que hay es vídeos libres de derechos, suelen ser vídeos antiguos, no hay mucha variedad, pero podemos encontrar algún vídeo antiguo si lo que queremos es buscar vídeos de hace mucho tiempo. También tenemos buscar vídeo en Google. Google tiene aquí la posibilidad de buscar en vídeo, vídeos. Es Google Vídeos, que no tiene ningún tipo de configuración. El problema es que no tiene, digo configuración, es decir búsqueda avanzada. El problema es que no nos permite buscar vídeo Creative Commons. Podemos hacer el mismo truco de avión Creative Commons, pero nos saldrá seguramente materiales que tenga Creative Commons en las etiquetas, por ejemplo, si han utilizado un sonido Creative Commons. Luego tenemos Wikimedia Commons, que es el repositorio de contenido multimedia de Wikipedia, y aquí tenemos un apartado dedicado a vídeos. Ni mucho menos tiene la extensión que tiene el apartado de imágenes fijas, pero también nos puede permitir buscar. También aquí suele haber vídeos antiguos o vídeos un poco que se salen de lo normal. Y, por último, quería comentar la herramienta GetMedia de SpinExpress, que nos permite buscar contenido, por ejemplo, Airplane, Airplane, diciéndole que licencias Creative Commons atribución en cualquier fuente. Esto lo que nos permite es buscar, por ejemplo, en BlippTV, BlippTV que no tiene una herramienta para buscar contenido Creative Commons. Entonces, por ejemplo, este contenido nos dice que está etiquetado como Creative Commons en BlippTV, pero no podríamos encontrarlo de otra manera. Y, bueno, con esto he acabado las distintas fuentes de vídeo libre de derechos. Hasta el próximo polimedia.